Siento la nostalgia de volver a ti, mas el destino manda y no puede ser Habana, mi tierra querida, cuando yo te volveré Habana, como extraño el sol indiano de tus calles Habana, como sueño con mi hamaca entre dos palmas Habana, yo no sé si volverán aquellos tiempos De cuando buscaba a tu luna por el malecón Habana, solo anhelo regresar y ver tus playas Habana, y volver a ver tus calles sonreír Habana, a pesar de la distancia, no te olvido Habana, como siento la nostalgia de volver Habana, a pesar de la distancia, no te olvido Yo no te olvido, Habana, como siento la nostalgia de volver a Habana, mi tierra querida.